Fue una jugada, bueno, más que nada de mi estilo en forma de jugar, y sí con todo, y yo creo que en estas condiciones como estamos, jugar con un jugador menos es mucho ventaja, así que, yo creo que la mayoría de lo que pasó hoy día fue, primeramente fue culpa mía, mi expulsión, y lamentablemente no, no pudimos revertir los partidos sin un tiempo, y el ejemplo.